Hola, esto es Investigación en MAC y Actuaría. Bienvenidos. Ahora sí, vamos a hablar de investigación en MAC y en Actuaría. Vamos a platicar un poquito de qué es lo que vas a desarrollar al terminar esta asignatura, que ya es de los últimos semestres porque considera que ya tienes los conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores que te ha formado tu carrera, pero tú vas a desarrollar ciertos conocimientos como, por ejemplo, distinguir la información de calidad, que es algo importantísimo para la vida, conocer los índices más relevantes. Vamos a hablar del Web of Science, de Scopus, de Redalic, de Cielo, todas esas palabras raras las vamos a ir identificando. Vamos a desarrollar habilidades como, por ejemplo, usar administradores de referencias, como puede ser Mendeley, Sotero, en North Web, que nos ofrece la UNAM, cómo usar el procesador de textos, en este caso ya sea Word o Google Docs, de manera profesional y además conjuntándolo con el administrador de referencias. Vamos a valorar el conocimiento científico como actitud, como valores y, por supuesto, vamos a ver cómo evitar cualquier tipo de plagio sin que eso signifique que no podamos hacer uso de la información y del conocimiento de otros autores. Vamos a ver cómo se hace justamente esto. Por otro lado, ¿con qué nos vamos a dar cuenta de si realmente aprovechaste el curso y de si podemos poner una buena calificación, que es lo que esperamos para este tipo de cursos? El indicador principal va a ser tu artículo de investigación, un artículo hecho y derecho que tú vas a elaborar como una contribución original al rompecabezas de la ciencia en el mundo. Pero no te preocupes, no vamos a hacer de un jalón el artículo de investigación, sino que vamos a irlo haciendo poco a poco, viendo qué se necesita para cada sección y cómo vamos avanzando de manera sólida y sustancial. ¿Cuáles son nuestros compromisos? Bueno, yo por supuesto me comprometo a darte la clase, a estar contigo, a acompañarte, a resolver tus dudas, a darte retroalimentación de manera sistemática cada semana con respecto a los trabajos que tú vas a ir elaborando. ¿A qué te comprometes tú? A asistir a la clase, a poner atención y sobre todo a desarrollar todos los trabajos que vamos a ir dejando y que son en beneficio tuyo para concluir tu curso. ¡A darle que es mole de olla!